Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Betne y trabajo para el alcalde Cooper y los lunes, los martes y los jueves en general me reúno con ustedes con la ayuda de los medios de difusión hispano y también pueden ver este vídeo una vez que esté grabado en el canal de la alcaldía y de esta forma darles updates de la información respecto de COVID. No veo la hora de que no tenga que hacer más esta conferencia porque es el día en el que tengamos una cura y ya no nos tengamos que preocupar más de esta epidemia. Esta información que les comparto todas las mañanas es libre y está disponible en la página de la ciudad que se llama covid19.nashville.gov. Esta página es una página web en donde están todos los recursos disponibles para que usted pueda navegar y obtener información sobre el virus. Esto que ven acá es muy importante porque es lo que nos dice que tan cerca estamos de llegar a la fase 3. En esto estamos en la fase 2. Para llegar a la fase 3. Disculpen. Para llegar a la fase 3 hay que todos estos tienen que estar verdes y en este momento como ustedes ven el porcentaje de transmisión está en amarillo y el trend de los 14 días está en amarillo también. Y eso es preocupante porque básicamente en la epidemia estamos tratando de prevenir o tener un camino seguro hacia adelante para manejar el impacto de la epidemia. Si pensamos que en las próximas semanas podríamos llegar a una situación crítica en donde no haya suficiente capacidad para para curar a la gente que se enferma entonces tenemos que volver a la fase 1 o 0. Entonces es muy importante que estos colores que ven acá siempre están verdes y todavía no estamos ahí. Ahora en un minuto les voy a mostrar por qué. Ok, entonces si hacen clic ahí y van a ver más información de lo que se llama el Roadmap para reopening Nashville. Les recuerdo que si quieren ver la información en español siempre lo pueden hacer clicando acá abajo donde dice English. Así que bueno, en realidad donde dice Spanish. Español, lo bajo, pero si hacen clic en el board o acá llegan a este lugar que está en este es en inglés pero también lo está en español no tiene información de el mapa para reabrir la ciudad y en general me gusta venir acá abajo y acá esto nos da el link al departamento de salud donde pueden ver este mapa. Esta matriz donde están todos los números y esto siempre es un poco deprimente porque vemos que siguen subiendo los casos confirmados estos son los casos activos 1717 esta es la parte que siempre me pone feliz que hay 5.552 personas se han recuperado y se siguen recuperando. Pero ha habido más personas que han fallecido y estamos ahora en 88 no sé si se acuerdan que hace una semana atrás estábamos 10, 15 casos más abajo y lamentablemente yo creo que vamos a llegar a 100 cosa que me da muchísima tristeza por las familias que sufren no tener a los seres queridos ya con ellos. Así que es un recordatorio siempre de que esta esta epidemia es mortal y que cuidarse es importante. Ok, ahora un poco de buena noticia y por qué está en amarillo antes sino en rojo. Este es el número de test que se han hecho hasta el momento y como ven el porcentaje sigue siendo debajo del 10% 9.7%. Lo que estamos tratando es de que esto se mantenga debajo del 10% si estuviera más arriba del 10% entonces en esa página anterior estaría en rojo en vez de en amarillo pero como está debajo del 10% está en amarillo y no está en verde porque está como subiendo como se ven acá esto está como yendo un poco para arriba. Y eso está mostrando el potencial de que siga subiendo para arriba y que se pongan las cosas más difíciles para manejar la epidemia. Entonces lo que hay que hacer es tomarse esto en serio y ponerse esa máscara y mantener esa distancia y no salir de casa si no hace falta, etc. Vamos a ver la demografía donde vemos el número de hispanos que están enfermos y como ven acá se mantiene cerca de un 30% el número de hispanos que están en este momento el número de personas que son hispanas dentro de todos los que están enfermos es el 30.2% y lo veo que se mantiene acá va al 29, va al 30.8% ahora está al 30.2% y por qué es que el número sube y baja porque en la medida que se testea más gente al haber más test entonces si el porcentaje voy a volver acá atrás lo que ven acá es una relación entre el número total de personas que se han testeado y el número de las personas que tienen positivo entonces si este número sube no significa que este número tenga que subir este número podría mantenerse derecho podría bajar o podría subir bueno no podría bajar en realidad ahora que lo pienso porque nunca va a bajar una vez que son positivos pero puede mantenerse derecho o puede subir entonces lo que queremos evitar es que este número siga subiendo entonces si este número se mantiene normal este porcentaje va a empezar a bajar es medio complicado pero tengan presente de que este número se puede achicar en la medida que los latinos no se enferman así que hay que mantenerse cuidadoso de que la gente no se enferme de que la gente si está en cuarentena en su casa que se quede en el cuarto que no ande paseando por toda la casa o que se vaya al jardín o al asado estar en cuarentena significa aislarse de todo el mundo para que no se enfermen acá está el mapa más importante digamos que muestra que en la zona sudeste de la ciudad es donde claramente hay un número más grande de personas que están enfermos ok habiéndoles mostrado esta información la quiero traer a Berenice Olivia que está trabajando para Siluam para que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo para ayudar a la comunidad a que sobreviva bien esta epidemia hola Berenice cómo te va hola muy bien gracias bueno cuéntanos un poco lo que estás haciendo danos un poco de información ¿será que prendo mi vídeo o...? si puede estar en el vídeo si quieres tienes que encender tu cámara ok pero si no tienes vídeo no hay problema como tú quieres ok ahí estoy ok bueno primero gracias por esta oportunidad y poderles explicar acerca del programa cual yo estoy ayudando en el momento pues este programa es una colaboración de TARC con Siluam y el departamento de salud y la razón es porque quieren jalar propia gente de la comunidad para que así ellos a nosotros sepamos como conocemos nuestra comunidad mejor conocemos como acercarnos a la comunidad entonces este programa se hizo creado pensando en contratar a personas de la misma comunidad para ir y ayudar a nuestra propia comunidad entonces el programa es de tres semanas trabajamos con pacientes que son recomendados por el departamento de salud y después de que son recomendados con nosotros nosotros contactamos al paciente y tenemos un proceso que me gustaría enseñarles primero cuando yo contacto a un paciente yo le explico un resumen acerca de que es el programa y eso es basado como es acerca de cosas que puedo hacer cosas que no puedo hacer en esta lista está como yo les puedo ayudar a los pacientes a entender más acerca de COVID-19 a nuevas noticias puedo distribuirles mascarillas a su casa pero con una distancia con un distanciamiento social cosas que no puedo hacer es como darles medicamentos o dinero para medicamento no puedo darles consejos médicos porque nosotros no somos doctores ni enfermeras somos gente de la comunidad que estamos entrenados para ayudar a nuestra comunidad entonces este es el primer paso explicar el resumen del programa si el paciente quiere saber más entonces pasamos al siguiente paso que es donde ellos firman una hoja de consentimiento y esto es para asegurarnos como usamos la información del paciente y también para asegurarle al paciente que su información es extremadamente confidencial lo que el paciente consulte con nosotros solamente se consultaría en casos con proveedor médico o con nuestra supervisora pero de ahí en más si yo veo al paciente en digamos plaza mariachi no voy a decirle ay tú eres el que me dijiste esto claro que no todo eso es privado y confidencial y usualmente esto se firmaría en persona pero como las circunstancias que estamos ahorita pues entonces nosotros hacemos verbally sign donde firmamos verbalmente después de haber firmado verbalmente al final de nuestra llamada con el paciente nosotros le mandamos una foto con mensaje de texto y le pedimos su consentimiento una vez más si el paciente dice que sí tenemos consentimiento si el paciente dice que no entonces checamos cómo se trabajaría con ese paciente si no tenemos su consentimiento porque para que esté en el programa necesitamos tener su consentimiento después el paso más importante y quiero tomar esta oportunidad para explicarlo es qué pasa después de la hoja de consentimiento del resumen del programa pues nosotros como trabajadoras nos gusta conocer un poquito más del paciente para saber si tiene algún otro problema que esté pasando el paciente si tiene alguna dificultad con alguna otra cosa que esté pasando en su vida entonces nosotros le preguntamos al paciente un poquito de su información como donde nació cuando llegó a eeuu en casos eso puede ser como temeroso porque contestan el teléfono y dice hola soy del departamento de metro te llamas así y quiero saber de ti entonces hay casos que yo mi persona si alguien me habla y me dice eso yo como esa persona esa pregunta es muy personal porque me estás preguntando eso pero me gustaría decirle a las personas que están viendo esto que nos den la oportunidad de hacer la primera entrevista de explicarles al menos todo el programa que es es porque es un programa muy bueno es de esta forma hay cosas que la comunidad puede estar pasando y no lo comparten por el hecho de que su estatus migratorio sea indocumentado o no tengan aseguranza entonces si ellos consultan con nosotros nosotros podemos ayudarles y advocar por ellos con el departamento para decirle mira esta comunidad necesita esto entonces lo único que más más importante que quisiera decir hoy es que nos den la oportunidad de al menos terminar nuestra primera llamada y explicar el primer proceso berenice tú trabajas para silván verdad o con silván no ok estás control pues soy miembro de terc pero terc y silván hicieron colaboración para este programa ok pero ahorita yo soy recién graduada de trabajadoras sociales bueno te felicito y preguntaba porque hay una historia de silván y de terc que ellos no sé no hacen no les importa el estatus inmigratorio de la gente no han nunca han hecho nada para que la gente se preocupe de que que van a hacer con la información porque históricamente ellos las dos agencias han ayudado a la gente justamente cuando otras personas no los ayudan así que yo a los que están escuchando les digo que yo me siento muy tranquilo diciendo de que su información estará en buenas manos hablando con berenice porque ellos les interesa ayudar a todo el mundo no les van a cobrar verdad la gente no tiene que pagar nada por este servicio no es un por eso me gusta por eso quiero decir que tomen ventaja de esto porque es un programa gratis y es a tres semanas que pasan volando y en esas tres semanas podemos muchos pacientes que nunca han tenido una clínica encuentran una clínica tienen un proveedor médico principal de cabecera muchos pacientes hacen nuevas metas y entonces nosotros solamente estamos aquí como guías para los pacientes a muchos han tenido dificultad emocional para sobresalir de esta situación de COVID entonces somos respuesta de COVID pero no estamos trabajando nada más alrededor de COVID y la persona tiene una nueva meta y nosotros le ayudamos a encontrar esos recursos a encontrar las personas adecuados para que ellos se puedan orientar hay personas que han vivido en la comunidad y no conocen nada de la comunidad de los servicios que hay para ellos de sus derechos de empleo de nada todo eso entonces es la razón porque nosotros conocemos la comunidad nos jalan a nosotros mismos para servir a la comunidad y creo que la parte que es confusa es que estamos trabajando con el departamento de salud pero este programa es con colaboración de Turk y Siloam entonces específicamente estamos pensando en personas que si no tienen estatus migratorios no importa los servicios los vamos a encontrar y solamente estamos vamos a buscarlo por ellos y para los que no saben el departamento de salud de la ciudad es muy bueno es la primera vez que vi un cartel en español en cualquier edificio público de la ciudad fue en el departamento de salud ellos siempre han sido están preocupados de proveer servicios para nuestra gente así que yo me siento muy cómodo diciendo a la gente que que aprovechen esta oportunidad y bueno obviamente Berenice estoy muy agradecido por tu trabajo cuantos 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 hay contigo hay cuantas personas más están haciendo esto creo que son seis no si hay dos personas que hablan árabe uno que habla varios lenguajes y dos que hablamos español fantástico bueno si quieres puedo abrir las preguntas ahora o si tienes algo más que decir que prefieres no está bien preguntas ok quien tiene una pregunta nadie lista lista para hacer una pregunta hola Berenice muy buenos días y buenos días a todos mi pregunta es nos comentaste de que van a estar tratando de ayudar a las personas con todo ya cuando se hacen el examen y todo no pero qué es lo que van a hacer en estos momentos para yo creo poder ayudar el departamento de salud poder ayudar a que no sigan aumentando los casos del COVID 19 pues cuando nosotros nos contactamos con el paciente nosotros tenemos un una fecha donde ellos recibieron su fecha de cuarentena de aislamiento entonces nosotros preguntamos si ellos han seguido el aislamiento si están si alguien más en su hogar está enfermo preguntamos preguntas como no nada más acerca del paciente sino también acerca de alrededor de su hogar si están saliendo al hogar y si así si ellos de hecho en este papel que enseñaba hay una parte donde específicamente se enfoca acerca del COVID y les preguntamos que entienden de su diagnóstico que preocupaciones tienen de su diagnóstico si ellos ya saben mucho lo suficiente no tienen preguntas procedemos al siguiente paso pero en muchas ocasiones si tienen preguntas como donde me puedo hacer un examen para saber si ya volví a salir positivo o negativo nosotros les damos esos recursos también les damos consejos acerca de cómo seguir su aislamiento qué tantos días deben permanecer en casa una de las cosas que nosotros podemos hacer es preguntar si necesitan guantes o mascarillas si lo necesitan nosotros vamos a nosotros se las llevamos a sus casas nosotros el departamento no las da y nosotros se las llevamos a los pacientes entonces si tenemos una parte de la conversación específicamente que se enfoca en COVID-19 acerca de educación preguntas preocupaciones ¿Cuál es el número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes y poder hablar con alguien en español si necesitan pues esta asistencia? ese sería bueno nosotros los pacientes son asignados por el departamento de metro a nosotros no como la persona no nos contacta directamente a nosotros pero yo le puedo conseguir el número porque usualmente cuando una persona tiene da positivo esos resultados se van al departamento y después en el departamento una persona contacta una persona que tiene más autoridad que nosotros a dar diagnósticos médicos contacta al paciente y ellos deciden si el paciente necesita una trabajadora una community health worker y ya después ellos lo asignan a nosotros entonces sería directamente con el departamento para saber el número sería el mismo número que uno llama para pedir consejo sería el 8 6 2 7 7 7 7 6 1 5 ese es el número que yo siempre le digo a la gente que usen porque es como una especie de de pipeline ¿no? como una entrada al sistema digamos así que si usted tiene cualquier duda acerca de su salud o quiere pedir ayuda o quiere saber cómo puede trabajar con una asistencia social como Berenice llame ese número y pídale a ellos que lo conecte con la persona adecuada y estoy seguro que lo van a hacer si para los que están escuchando siempre saben de que si tiene algún problema con el sistema en cualquier parte que pueden llamar a la alcaldía y pedir por mí y ellos me van a comunicar para que usted me pueda dar la información o me pueden mandar un email a newamericans at nashville.gov yo con gusto trato de resolverlo pero es verdad Berenice tiene que trabajar a través del sistema entonces ella no puede tomar pacientes directamente es que estoy seguro que eres fantástica Berenice en tu trabajo ¿Pregúntale a Eli? Por el momento no, gracias Ok, ¿hay alguien más que tenga una pregunta? Ok, te voy a preguntar yo Berenice yo sé que no nos puedes dar detalles pero me gustaría que cuentes anécdotas para que la gente porque muchos piensan que todo esto del virus es un invento que no existe de que es algo que el gobierno está haciendo por alguna razón que no sé entonces por ahí nos puedes compartir algunas anécdotas que te sientas sin dar nombres obviamente para que la gente sepa de historias lindas y también lamentablemente historias que no son tan lindas si lo puedes hacer Pues es como dice hay historias lindas hay historias que ok ya se recuperó la familia pero hay historias que se sienten que no hay nada en el mundo para ellos ahora que se sienten exactamente devastados que todo lo han perdido todo porque varios tanto se han visto muy enfermos por la enfermedad entonces esas historias son las que se quedan con uno porque uno dice ok yo tengo que usar mascarilla porque tal vez yo no soy enfermo pero esa familia acaba de pasar todo eso y casi lo pierde todo cuando digo casi lo pierde todo no estoy hablando de lo material estoy hablando de los miembros de su familia que estuvieron que han estado hospitalizados que están con la batalla de que muchas veces las personas que se enfermaron son las personas grandes de la familia como la persona que trae los ingresos entonces los niños se quedan sin personas que están trayendo comida y especialmente en comunidades inmigrantes que todos los días salen a trabajar y después se enferman y después no tienen a nadie más que les vaya y les lleve comida que les lleve mascarillas que los oriente en qué recursos hay para ellos entonces se pueden sentir muy tristes muy perdidos de que no tienen nada entonces eso es lo que hace pensar a uno tal vez yo no soy enferma mi familia no es enferma pero podemos ponernos una mascarilla para seguir adelante para apoyar a las otras familias que sí están sufriendo esta batalla gracias por compartir me imagino que debe ser un poco desgarrador ver estas historias pero te agradecemos mucho que estés ahí trabajando no veo otras preguntas así que creo que ya estamos le recuerdo a la gente que si necesita ayuda que llamen al 615-862-7777 y que si ven que su empleador o el lugar donde este trabaja o el lugar donde este compra no están cumpliendo con las reglas de salud puedes llamar al 311 donde lo van a atender en español y van a tomar su reporte para hacer algo al respecto Perenis muchas gracias que tengas un buen día y doy por terminar la conferencia de hoy mañana miércoles vamos a tener una reunión con un abogado que trabaja en cuestiones laborales para que la gente pueda aprender cuáles son sus derechos y obligaciones en lugar de trabajo la reunión va a ser a las 10 no va a ser a las 10 y media y no va a ser una conferencia de prensa sino que va a ser un webinar así que vamos directamente al tema de los derechos laborales el jueves no voy a tener una conferencia porque me salió una situación que no puedo hacerlo pero lo vamos a postergar al viernes así que la próxima reunión esta semana la próxima conferencia esta semana será el viernes gracias a todos que tengan un buen día cuídense pónganse la máscara cuiden a ustedes y a los demás que tengan buen día cuídense